Así, así, rico, clemón, dame de eso, ahí, de trevés, rico. Oye, ya la chichera llegó, y con su chicha de arroz y su rico sabor todo para ti. Oye, ya la chichera llegó Oye, ya la chichera llegó Y pon tu chicha de arroz y tu rico sabor todo para ti ¿Quieres chicha? Toma chicha De esta chicha que es sabrosa Tanta chicha, rica chicha Con arroz para gozar ¿Quieres chicha? Toma chicha De esta chicha que es sabrosa Tanta chicha, rica chicha Con arroz para gozar ¿Quieres chicha? Toma chicha De esta chicha que es sabrosa Tanta chicha, rica chicha Con arroz para gozar ¿Quieres chicha? Toma chicha De esta chicha que es sabrosa Tanta chicha, rica chicha Con arroz para gozar ¡Máralo! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!